¿Qué tal querida región, querida familia? Como siempre un gusto saludar a todos ustedes y darles la bienvenida al pronóstico del tiempo. Como siempre, lo ven a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. En este espacio vamos a revisar qué es lo que sucede con la región de los ríos y la región de los lagos en cuanto a las condiciones climáticas en este mes de agosto. Y partimos con la región de los ríos donde aterrizamos en la ciudad de Valdivia para este miércoles 2 de agosto, donde la temperatura bastante baja estaría marcando unos 2 grados y una máxima de 14 grados. El día estaría comenzando bastante nublado y luego los chubascos aislados pueden permitir disipar un poco de ese frío que llega hasta los huesos y por supuesto hacerlo un poco más llevadero la jornada. Esto en la ciudad de Valdivia. En la unión sería nublado con chubascos débiles con una mínima de 3 grados y una máxima de 14 grados, que eso podría estar registrándose durante la tarde, en horas de la tarde podría estar llegando a 14 grados de temperatura. En Río Bueno también se repite la misma fórmula, donde el día amanece bastante nublado, con unos chubascos débiles en algunos sectores de la ciudad de Río Bueno. En el lago ranco también amanecería nublado propio o característico del invierno y luego también estarían llegando unos chubascos débiles que ayudarían a calmar un poco el frío. Mínima de 5 grados y una máxima de 7 grados para el lago ranco. Y ahora vamos con la región de los lagos y especialmente comenzamos con nuestra hermosa ciudad de Osorno, la ciudad de la carne y de la leche, donde el día estaría partiendo nublado. Y luego vienen unos chubascos aislados y posiblemente disfrutemos de un bello cielo despejado. Eso sí, hay que cruzar los dedos para que se mantengan estas condiciones. La mínima de 3 grados y máxima de 14 grados amanece mucho, mucho frío en la ciudad de Osorno, de igual manera en la capital de la región de los lagos, en Puerto Montt, donde también estaría nublado y posiblemente los puertos montinos puedan disfrutar de un cielo despejado. Eso háganoslo saber en los comentarios. En Ancut estaría nublado y chubascos débiles y luego un cielo despejado y una mínima de 5 grados y una máxima de 10 grados. Y en Cochamó estaría cubierto lluvioso y luego vienen unos chubascos. Sin embargo, en Cochamó estaría casi toda la jornada nublado, de igual manera que en la noche. Así que ya se pueden estar viendo un poco los días a que ya la noche empieza a llegar un poco más tarde. Por cierto, ya estamos saliendo del invierno y empezaremos a disfrutar poco a poco de la llegada de la primavera. Aunque aún falta algo de tiempo para llegar al 21 de septiembre. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía y por su atención. Y también les recordamos que pueden seguir disfrutando de la programación de Tevinet y también siempre revisar las redes sociales donde siempre estamos actualizando toda la información del acontecer regional y local y también de lo que sucede a nivel nacional. Nos vemos en una siguiente edición. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!